El Estadio Cartago Nova El Estadio Cartagena en el club albinegro, todo es optimismo después de la remontada. A la sociedad deportiva Ponferradina. Bueno, pues ahí tenemos ya esos emparejamientos. Creo que es un punto de inflexión, necesitamos eso para creer que es posible el ascenso. 11 y cuarto de la mañana a estas horas y como cada martes hablamos de ciencia, más concretamente de una de las revistas más prestigiosas sobre alcohología, María José, de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, vamos a hablar en concreto de la revista Archivo Español de Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, porque tiene nuevo director y está aquí en la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera, que es catedrático de Arqueología. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver de qué va esta revista de Arqueología, pero sobre qué fundamentalmente. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, es una materia la que trata esta revista que se centra fundamentalmente en tres periodos. La Proto Historia, el primer milenio antes de Cristo. En segundo lugar, la Romanidad, digamos, desde el siglo I hasta el siglo IV o V, y luego la Alta Edad Media o la Antigüedad Tardía, es decir, ese periodo bisagra de transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Y todo ello centrado fundamentalmente en lo que es la península ibérica, pero también, en general, en todo el Mediterráneo Occidental, porque esta es una de las revistas, digamos, de mayor impacto y de mayor importancia, no solo en nuestro país, sino en nuestro contexto del Europa Occidental. Esta es una de esas revistas de las que hablamos de vez en cuando en Curiosity, que no son revistas para el público general, que si las quieren, pues las pueden también tener, sino que son revistas dirigidas al público profesional, digamos, a otros arqueólogos. Son revistas que les sirven a ustedes para seguir avanzando en investigaciones, ¿no? Para no tener que ir siempre a empezar de cero, sino ya basado en lo que otros han descubierto previamente. Es una revista que se publica una vez al año y que tiene contenido, como dice, ahí quiere publicar todo el mundo que trabaja en arqueología. Pues sí, estamos muy demandados, afortunadamente. De hecho, el año 2019 está cubierto, el volumen de 2020 está cubierto también. Y estamos ya empezando a montar el volumen del año 2021. Es decir, todo el mundo quiere publicar en el Archivo Español de Arqueología porque es, por así decirlo, la revista decana de nuestra disciplina en todo el país, porque tiene unos índices de impacto muy fuertes. Y tengas en cuenta que la revista se desgaja en el año 40 de la mítica Archivo Español de Arte y Arqueología, que era la gran revista que se crea en el Instituto de Historia del Arte Diego de Velázquez, que es el precursor del actual Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, es una revista que este año 2020 cumplirá 80 años como tal y en el año 25 cumplirá 100, desde que se funda como Archivo Español de Arte y Arqueología. Por lo tanto, tiene una trayectoria vital muy grande y somos, por lo tanto, muy demandados para dar a conocer las principales novedades, las principales aportaciones que la disciplina está haciendo a día de hoy. Imagino que el patrimonio, la arqueología de la región de Murcia estará, de alguna manera, en esta revista, ¿no? Está representado toda la arqueología del país y, como digo, de toda Europa Occidental, pero vamos a trabajar porque nuestra arqueología, la arqueología murciana, tenga mayor cupo, mayor presencia, porque tenemos una riqueza arqueológica excepcional. Lo decía hace ya muchas décadas Luis Siret, que a Murcia le quedaba simplemente poner una gran techumbre para convertirse en un gigantesco museo. Y así es, somos un crisol de culturas, un crisol de civilizaciones, tenemos un patrimonio arqueológico riquísimo desde la prehistoria hasta el mundo moderno y contemporáneo y, por lo tanto, tenemos que estudiarlo y tenemos que darlo a conocer a través de medios de difusión de esta naturaleza. ¿Y cómo es trabajar en una revista de arqueología? Porque en otras revistas de otras áreas científicas, cuando un investigador manda un artículo para que lo publiquen, y esto para que la audiencia lo sepa, ahí no se publica todo lo que se manda, sino que se hace esa revisión por pares que se llama, un ciego sin saber muy bien el resultado, se vuelven a testear lo que mandan para saber que esos artículos científicos son 100% verídicos y que esos resultados son correctos. En el caso de la arqueología, ¿cómo se miden los artículos? Bueno, el trabajo, el sistema de trabajo es el propio de cualquier revista científica de alto nivel. Ahora la dirección de la revista la llevo yo y la lleva, por lo tanto, la Universidad de Murcia, pero, digamos, la redacción, la parte de gestión se lleva directamente desde el consejo, allí se reciben los originales, se preparan, se ve si cumplen desde el punto de vista de la normativa general de la revista y si cumplen, pasan al consejo de redacción, que es un consejo de 15 prestigiosos arqueólogos que estudian cada una de las propuestas, debaten si deben ser aceptadas y pasar a evaluación de pares ciegos, si pasan, son evaluadas a pares ciegos y estos pares ciegos son los que indican si finalmente se ha de aceptar el trabajo, si se debe modificar, si se debe cambiar, es decir, un proceso que prácticamente dura un año y medio y que al final garantiza que lo que se publica cumple con todos los estándares de calidad científico-técnica necesarios. Lleva la dirección de la revista, pero también ha llevado la dirección del proyecto del Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena, ¿no es así? También, también desde el año 2008 la Universidad de Murcia y yo particularmente dirijo desde el punto de vista científico todo el proyecto del Parque del Molinete, que nos ha deparado buenos titulares y buenas noticias y muchas satisfacciones. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en una fase muy bonita porque es la de final de excavación de todo el foro colonial y su puesta en valor y estamos en una etapa muy importante ya de culminación de lo que es el Museo del Parque, con lo cual va a cambiar en cosa de cinco o seis meses toda la configuración general del proyecto. A partir de ahora, dentro de, digamos, final de año, los visitantes podrán acceder por un gran museo de tres plantas donde vamos a contar toda la historia de Cartagena desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista material y una vez que se descienda hasta el sótano, allí ya se podrá pinchar, como dicen los arqueólogos, a lo que es la parte propiamente arqueológica y visitar todo el parque. Son esos casi 15.000 metros cuadrados de historia romana de la ciudad que ha ido aflorando a lo largo de estos últimos diez años. Estamos explotando bien en la región de Murcia, como decía, tenemos un patrimonio muy rico, ahora por fin vemos algunos museos, vemos que ya algunos yacimientos se van poniendo en valor y se pueden visitar. No sé si realmente somos conscientes de lo que tenemos y lo estamos explotando adecuadamente para mantenerlo a salvo y al mismo tiempo para poder disfrutarlo, porque hay grandes ciudades que se conocen perfectamente los yacimientos que tienen fuera de la región de Murcia, pero quizá aquí nos cuesta un poquito vernos lo que tenemos y valorarlo. Pues yo creo que tenemos la materia prima, tenemos un patrimonio, como digo, arqueológico realmente excepcional, como es todo nuestro patrimonio histórico y cultural en la región de Murcia. Haría falta, lógicamente, más inversión. Yo creo que todo el mundo a estas alturas tiene claro que el patrimonio arqueológico y el histórico en general es un revulsivo que sirve para generar riqueza y esto lo hemos visto en el caso paradigmático de Cartagena. Yo estoy yendo todos los días por todas partes a dar conferencias sobre cómo Cartagena en 15 años, a propósito de la apuesta que se ha hecho por la arqueología y su patrimonio, pues ha dado un vuelco espectacular, se ha convertido en una ciudad turística, en una ciudad cultural que ha renovado sus infraestructuras urbanas a partir de la arqueología. Esto es un hito, pero claro, hace falta mayor inversión, que es lo que siempre, desde cualquier óptica, siempre se reclama. Pero creo que estamos preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los recursos necesarios para, invirtiendo un poquito más, dar un salto realmente espectacular porque se han hecho muchas cosas en determinados puntos, en determinados aspectos, pero quedan muchos otros puntos de la región, muchos otros pequeños municipios, pequeños yacimientos, que si se pusieran en valor seguro que se convertían en un activo cultural y económico, de regeneración social de primer orden. Decíamos que yo no sé de dónde saca el tiempo, porque también dirige, José Miguel, el Corpus de Esculturas del Imperio Romano. Cuéntenos esto exactamente de qué se trata. Bueno, este es un proyecto que surge en el marco del Congreso Internacional de Arqueología Clásica de París del año 68. Es un proyecto en el que todos los países europeos se ponen de acuerdo para empezar a catalogar y publicar las esculturas romanas que hay repartidas por todo el territorio del Imperio Romano, europeo y norteafricano. Y todos los países, digamos, empiezan a trabajar, menos España, que en aquellos momentos no aborda el proyecto, lo deja en stand-by. Y bueno, después de diversos intentos infructuosos, en el año 2001, pues un grupo de arqueólogos especialistas en escultura romana en nuestro país, ponemos en marcha el proyecto, empezamos a dirigirlo desde la región de Murcia y bueno, en apenas 18 años hemos dado un salto de gigante. Nos hemos posicionado el conjunto de 22 países que trabajan en el proyecto como tercer país en el conjunto de volúmenes que hemos publicado. Hemos publicado ya nueve volúmenes, estamos publicando o preparando el décimo que va sobre las esculturas romanas de la provincia de Cádiz, estamos preparando el volumen de la región de Murcia y a día de hoy, bueno, pues nos hemos convertido también en una referencia para el resto de países europeos de cómo, digamos, abordar desde una óptica moderna de inicios del siglo XXI este corpus de esculturas romanas, que no solo puede ser un mero catálogo de esculturas, sino que hay que utilizar la escultura como un recurso histórico, como una fuente histórica para tratar de conocer mejor y reconstruir la historia de la época romana en la península ibérica. Ahora vamos a tener aquí ese museo que están preparando en Cartagena, vamos a poder también admirar ese patrimonio. Tenemos, entiendo, un patrimonio muy rico que hasta ahora, ¿dónde se estaba conservando? ¿Dónde han ido guardando todo lo que han ido obteniendo durante estos años de trabajo? Bueno, en el caso del molinete, todo el material que se ha ido recuperando se ha guardado en los fondos del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, que nos ha prestado un soporte extraordinario. El Museo de Cartagena tiene un convenio con la comunidad autónoma para almacenar todos estos materiales y lo que hemos hecho en los últimos cuatro años es de un conjunto de más de 15.000 piezas, hacer una selección muy buena de 350 piezas, entre las cuales destacan algunas, como las famosas musas que han estado últimamente itinerando por Madrid, por Murcia, por Cartagena, hasta ayer, y se han restaurado, se han restaurado por parte del equipo de restauración del proyecto y bueno, ahora mismo están todos estos materiales empaquetados y preparados en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena para, en el momento en que la comunidad autónoma nos dé permiso, trasladarlos a la nueva sede del Museo del Parque del Molinete. No sé si a usted como arqueólogo le impresiona ver todas estas piezas, el poder rescatarlas y el poder devolverlas a su lugar para que podamos disfrutar todos de ellas. Pues cuando, quizá a veces, el día a día no nos hace valorar la importancia de lo que a veces llegamos a recuperar, pero sí es verdad que en ciertas ocasiones te emocionas cuando a partir de datos que pueden parecer insignificantes puedes reconstruir un episodio histórico que ha sido hace 1700 años, 1800, por ejemplo, cuando encontramos las musas, pues fue realmente espectacular encontrarte y creerte que estabas en mitad de una ciudad vesuviana como Pompeya, encontrando unas pinturas de esa calidad, pero cuando encuentras además al lado unos testimonios epigráficos que te dicen que esas musas fueron extraídas en el año 217 después de Cristo y recolocadas en otra habitación, pues claro, es una emoción extraordinaria porque al final ves que puedes reconstruir de manera absolutamente rigurosa a partir de cuatro letras y de cuatro fragmentos todo un episodio histórico ha caecido hace 2.000 años o 1.800 años y esto realmente es muy emocionante. Imagino que sí. José Miguel Noguera, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, José, nosotros a esta hora vamos a echar un vistazo a nuestra agenda científica que llega cargado de numerosas actividades. Arrancamos junio con una extensa agenda en actos científicos para las mentes más inquietas. Hasta el 22 de septiembre se puede disfrutar en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia la exposición temporal La Costa de los Dinosaurios y el Jurásico, una muestra sobre el patrimonio geológico y paleontológico del Jurásico. También en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Átomos bajo el agua, producida por el Oceanographic de Valencia y dirigida por el divulgador científico Manuel Toaria. En la muestra se relaciona la tabla periódica con bellas imágenes de los animales y plantas del acuario valenciano. Mañana a las 12 en el campus de Espinardo se celebra la conferencia Mujeres en las Ciencias de Sostenibilidad, la importancia de las dinámicas de género, a cargo de Berta Martín López. El jueves 6 de junio en las salas de Cine Centro Fama se podrá ver la película La Última Lección en tres sesiones. La emisión será, en versión original francesa como parte del ciclo, los Jueves de Bosé, que celebra el Servicio de Cultura de la Universidad de Murcia durante todo el curso. Ya se ha abierto el plazo de inscripción en las actividades que el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia organiza durante el verano. Las mañanas de julio el Museo volverá a ofrecer dos talleres infantiles de 5 a 8 años y juveniles de 9 a 12 años, en los que el alumnado se adentrará en el mundo de la astronomía, la paleontología y la robótica. La red de parques regionales y espacios naturales de la región ha organizado una decena de actividades de educación y sensibilización medioambiental durante los meses de abril, mayo y junio. Más información en www.murcianatural.carp.es